Vamos con la grada. La grada está con el equipo de José Angel. Bueno, evidentemente para ganar tienes que a lo mejor destruir, ¿no? Y destruir el juego del rival es lo difícil. Creo que en esta segunda parte hemos conseguido un poco de eso, pero aún así nos falta, como digo, un puntito más. Pero evidentemente la grada, pues, lo que quiere ver es espectáculo y juego. Bueno, pues le remontó 13 puntos el CAY Zaragoza al Caja Laboral. Ahora de dos, y ahora de tres, ya. La Caja Laboral. Aquí vemos a papá, ya. ¡A pueblo! ¡Venga, papá! Papá, rápido, rápido, le tenéis que empatizar a vosotros. Ahí están ayudando a la chica, a la chica, a la chica, a la chica. ¡Venga, duro! ¡Venga, se lleva la primera liga por la canasta! ¡Venga, otra vez! ¡Venga, otra vez! ¡Vamos a ver! ¡Preguntamente el canasta! ¡Aten que el papá! ¡Él es el papá! ¡Ay, el papá! ¡Ay, el papá! ¡Qué barbar! ¡Y en el otro lado! ¡Venga, vamos! ¡Vamos a la otra canasta! ¡Venga la otra canasta! ¡El papá también tiene problemas! ¡Hay que ir a caballito! ¡A caballito! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Hasta el centro de la piscina! ¡Canasta de papá! ¡Y ya tenemos a los ganadores! ¡Venga, vamos a intentarlo! ¡Un aplauso para el ganador! ¡Vamos a ver si hay otro equipo también que tiene canasta! ¡Uy, el buen día! Lo que pasa es que nos tiene complicado. A ver si le ayudamos los voluntarios. ¡O el papá acerca de la canasta! ¡Ahí cogiendo el brazo! ¡Venga, así, así! ¡Ya está cerca ahí! ¡Vamos, vamos! ¡A ver si lo consigue! ¡A ver si lo consigue! ¡Ahí está con Rantanobi! ¡Es aplauso también para esta familia enrollada! ¡Que va a recibir el premio! ¡Cien es Rantanobi! ¡Cómo le gusta el baloncesto! ¡Como el concurso la divertirse jugó todo al baloncesto de familia! y la han hecho muy bien, todos tienen premios. A la dos familias se van a ir con los consejos de la Católica Paz. A la dos familias se van a ir con los consejos de la Católica Paz de la Católica Paz de la Católica Paz de la Católica Paz de la Católica Paz. Bueno, un aplauso para ellos. Y os esperamos a todos en Ratonovic Paz, para que tendréis vuestro cumpleaños con nosotros. Ya sabéis que los puedes encontrar en Ratonovic Romareda, Ratonovic Artelux. Ratonovic Paz quedó ya, y nuestro último Ratonovic Paz está en último. El cuarto que ha jugado tanto el CAI Zaragoza en lo malo y el CAJ Laboral en lo bueno es el 9-29. Recordar que el CAI ha llegado a perder por 24 puntos, no es un mal resultado. Y la despedida que ha dado la grada a su equipo aplaudiendo y puesto en pie, es que hay fe en la grada, imagino que también en el equipo, de poder dar la machada, de luchar el partido. Yo creo que lo mejor que podría hacer el CAI ahora mismo es empezar el partido nuevo. O sea, no olvidarse de lo que ha pasado hasta ahora, porque tanto para lo bueno o para lo malo empieza el partido. Los dos equipos ahora mismo están en sus números.